Hola amigos, bienvenidos a otro video de... Y en este video, les traemos algo especial, muy especial. Kevin no sabe, no sabes que es la sorpresa. Adivina que es la sorpresa, no sé, te traje a ver las Monsters, mira, y vamos llegando al estadio. Papi, yo quiero ser, toco lo loco, estás contento, amigos, no se vayan, porque vamos a ver muchos trucos, amigos, quédense ahí, sí, quédense aquí, y estamos llegando al estadio, amigos. Estadio, Elenchi, Sedio, Houston, Texas, ok, aquí vamos, sección, total 50, y vámonos. Estadio, el de ustedes. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok amigos No agradecemos ¿Cómo quedaron? ¡Suscríbete al canal!